¡Suscríbete al canal! 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 Y no con plan de amistad La amo de verdad Así que la voy a tener para mí Con lo cual está declarando la guerra Ahora mismo a nuestra querida Himal Y Himal se queda rayada diciendo que cojones Y tristemente A mi desgracia Ahí acabó el capítulo y dije mierda Así que pues goza más La han dejado la mejor parte Obviamente el capítulo 5 va a estar ya Va a empezar con lo de la declaración De intenciones de guerra De Aki a Himani Y Y la presentación De la otra banda que está en la escuela Que es donde Ya hemos visto que miembros es la que ha aparecido Y Momoka Así que Se puede la cosa dura No lo siente Así que vamos a ver que nos trae el capítulo Para el número 5 Que ya sabéis que no hay avance como tal Ni imágenes ni nada Lo publico en el mismo día Porque YOLO Ya sabéis que si pongo 5 No va a salir Así que pues vamos a ver Que nos comenta nuestra querida Yori Senpai en el avance Al menos el título Pues no ha sido Ohimari Ha sido Ohimari No ha sido Yori Episodio número 5 Regreso a casa Encuentro y promesa Pues ya está Pues veremos Pues veremos Hasta el capítulo Para Para el día de mañana Gente Pero Uff Que se armen Literal Estoy enamorado Es que esta escena Fue Amigo La guerra Nunca fue una opción La paz nunca fue una opción Dijo 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 Aquí A Hibari En ese momento Poco más que decir Que tengo ganas de ver el capítulo Se va a poner fuerte en la cosa Repito Está muy Uy No subió el volumen Bueno Pendejo Siendo pendejo Como siempre Tengo ganas de ver el capítulo Que nos va a traer Para el día de mañana Pero Fua Y obviamente Esto Todo esto No se va a enterar Yori Que conste Me haría gracia Lo que si me haría gracia Es que lo haya escuchado Su hermana Que lo haya escuchado A Miki Eso ya Lo peto Todo ya Así que nada más Yo aquí lo dejo Y vemos que hasta el capítulo Para mañana Ale Hasta la próxima